¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Voy a ponerle un hasta aquí a mis pensamientos Para que pueda descansar mi corazón Porque hace mucho que ha tenido un cruel tormento Y poco a poco se marchita del dolor Cada segundo que pase junto a tu lado Los voy cargando desde el día en que te perdí Ya me cansé de estar por ti siempre llorando Si sé que a ti te vale el verme sufrir Voy a pensar que fuiste una ilusión Que nunca has existido Pues nada vale estar sufriendo por tu amor Que siempre fue fingido Voy a lograr sacarte de mi corazón Pues nada vale Porque el amor que te paga con traición Y te lastima el corazón Es desechable ¡No más mochille mi chuy! ¡No más mochille mi chuy! ¡No más mochille mi chuy! Hay amigo que crees que pasó Otra vez se repite la historia Otra vez llorando por amor Y brindando por una y por otra Otra vez con el mismo dolor Lamentar otra vez mi derroca Ay amigo no lo vas a creer A mí también me pasa lo mismo Yo también sufro por un querer Me dejaron llorando y herido Y en el vino encuentro la fe Va a seguir aguantando su olvido Y serán para siempre serán Ellas las causantes de todas las penas Otra vez a llorar Y querer tomarnos todas las botellas Pero si sus labios me vuelven a hablar Yo lo más seguro es que vuelva con ella ¡Chapete! ¡Bailando todos! ¡Echale! Te escribí una carta y no me contestaste ¡No se oye! Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagar más ¡Usted no, chiquita! Por tu culpa estoy viviendo un día ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Arrastro a mi rango de mi corazón Y en su cielo vuela perdido Voy por esta mugre vida como pájaro perdido Donde estás que no te encuentro Donde diablos te has metido Este anda gota y gota corazón Donde te has ido Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero Eso es mentira Mentira, mentira, mentira Por ti me muero Arrastrando la cobija Y ensuciando el apellido Voy por esta perra vida como pájaro perdido Voy por esta perra vida como pájaro perdido Donde estás que no te encuentro Donde diablos te has metido Este anda gota y gota corazón Vuelve conmigo Donde diablos te has metido Música Y ensuciando el apellido En los juegos del amor Siempre gané la partida Y en cada apuesta dejé Mi corazón Mi corazón y mi vida Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Y en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Música Me tocó perder Música Por una mala movida Música Y en cada apuesta dejé Música Mi corazón y mi vida Música Como soy buen jugador Pierdo y no pido revancha Y en ratos de mala racha Cualquiera puede perder Música Música Es verdad Es verdad la voy a ver Es verdad que ella fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Tienes razón al sentir Tienes razón al sentir Una belleza de cantina Música Tienes razón al sentir Música Tienes razón al sentir Música Aunque yo sé que es a medias Música Música Porque tú vives en otro cielo Que yo no alcanzo siquiera Música Eres la pena y el gran consuelo Que cargo aquí en mi memoria Música Música Eres sin duda Eres sin duda Lo que más quiero Eres mi infierno Y mi gloria Música Como te lastima un amor Como duele en verdad Cuando no lo tienes Como tú lo quieres Música Como duele querer Como duele en verdad Como duele un amor Que no quiere Música 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 Una mesa salpicada de licor Están los vidrios de una copa que rompe Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero que importa Mientras lo hago yo por él Música Estoy en rojo Aventando las botellas Me tiene miedo Hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo A puros besos Tu retrato Y entre más grito de dolor Lloro por él Si has de negarme De las caricias Que te olvido Me entrego al vicio Que también es un placer Música 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 No se debe amar así Con toda el alma No se debe dar la vida Ni el corazón en cada beso Porque te castiga a Dios Música No se debe de llorar Como ahora lloro Ni rogarles Ni rogarles que te quieran Porque ni una hembra vale Que te mueras de dolor Música Así pensaba Música Antes de que ella llegara Música Mas con solo un beso suyo Me robó todita mi alma Y mi orgullo se extinguió Música Música Ahora sin ella Música No hay razón No hay un motivo Para que seguir viviendo Música No tengo calmo Música Y mi corazón la extraña Su latir me está doliendo Música No encuentro forma De sacarla de mi mente Su amor me mata Me lastima no tenerle Si sigo vivo Es por culpa de aquel beso Que mi corazón robó Música Por todas las ofertas Música 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 A cambio del dolor Que me quedo Música Por las horas inmensas Música 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 Te quiero dedicar Esta canción Música Cantando no hay reproche Que nos duela Música Se puede bendecir O maldecir O maldecir O maldecir O maldecir Con música La luna Se desvela Música Y al sol Se le hace tarde Pa' salir Pa' salir Música Música Te puedo apostar Te puedo apostar Mi cielo Que ni te imaginas Cuanto te quiero Música No existe en mi vida Nada Más importante Que estarte mirando Mientras yo viva Eternamente Seguirte amando Música Yo vine exclusivamente A este mundo Para quererte Música Aunque se que posiblemente Yo no figuro en tu pensamiento Como tu aliento Cada vez que respires Voy a quererte Música Cada vez que respires Voy a amarte Voy a amarte Intensamente Música Cada vez que respires Sentirás mi piel ardiente Música Cada vez que respires Me voy a morir Por verte Música 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 Voy a mandarte Voy a mandarte Un papel Escrito Con letras De oro Música Para que sepas Lo mucho Que te quiero Y que te adoro Si lo ves Medio borrado Música Es por el llanto Que lloro Por pobre Me despreciaste Para ti No valgo Nada Música Te deslumbro Más el oro Que el amor Que yo te daba Pero el recuerdo Que llevas Ese No lo borra Nada Música Tú naciste Para mi Música Yo nací Para ti Música Como eslabón De cadena Música Para unirnos Entre sí Música Música Que cadena Tan hermosa Música Nos mandó Dios Unidos por amor Música Unidos como cadena Música Eslabón por eslabón Música Con que placer Te comparto Música Música Este pobre corazón Música Unidos toda la vida Música Corazón Con corazón Música Unidos como cadena Música Eslabón por eslabón Música Solo a Lemiel y de Música Yo soy una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Música Música Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor Música No me hagas sufrir Ya tanto Música Música Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando Penando Música Música Te quiero, te quiero Música Música Te adoro, te extraño Así mi vida Yo te lo juro Que te amo Tanto Música Adiós Mi aventurera Que te llevaste Mi corazón Adiós Amor de paso Mi ave sin rumbo Igual que yo Mi mente vaga Mi pensamiento Se van contigo Pidiendo a Dios Que igual que a mí Te dé un cariño Música Te vas Gaviota linda Bajo tus alas Llevas mi amor Música Tal vez Te encuentre un día En otra playa Y otra ocasión Que Dios te guarde Y a donde vayas Te den querer O que regreses Si es que quieres Volverme a ver Música Cielo azul Cielo nublado Cielo de mis pensamientos Música Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Música Soy el hombre más dichoso Cuando tú estás Cuando tú estás a mi lado Música Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Música De la sultana del norte El viento trae un corrido Música Donde cuentan que el machete Con el tejano ha perdido Y al partido del machete Música Bastante les ha dolido Música Música En la unión americana Y en todo México entero Música Música Ya se sabe que el tejano Es un cuaco muy ligero Que vino y robó al machete Música Música El veinticuatro de enero Música El machete ya tenía Veintidós triunfos al hilo Pero se le llegó el día En que se le acabó el filo Porque el tejano venía Música Música Para acabarle el corrido Música Música Para ponerla Música 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 Música